¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy OutConsumer. Vamos a jugar en Nooketown una partida, no sé si de juego de armas o de francotirador, ¿verdad, Sara? Sí, sí, de francotirador creo que era. De francotirador, ya sabéis, en estos vídeos y manadas que hacemos con Sariña y de mapa Nooketown siempre da mucho juego porque es un mapa pequeñito porque es de... ¡Ah! ¡Sara! ¡Sara! ¿Tú qué es? Que hemos llegado tarde, hemos llegado de noche. Pero tarde como que se ha acabado el mundo, ¿eh? Población cero. Lo siguiente. ¿Tú qué es? Población cero. Pues igual... ¿Qué es esto? Pues esto es Nooketown, tío, yo lo tengo clarísimo. Bueno, pero yo tengo la pistola, a ver... A ver, no te puedo matar, ¿no? No sé si es una bala... ¡Hostia, zombies! ¡Sara, zombies! ¡Venga, hombre! Pero zombies de los que comen cerebro y tal. Sí, sí, por suerte en cerebro. ¿Escucha? Que yo siempre he pensado una cosa de los zombies, a ver si opinas lo mismo que yo. Que son tontos. Exacto. O sea, si comen cerebro... O sea, no lo digieren bien o algo, ¿sabes? No. Porque... Tiene que caer un poco pesado el estómago. Bueno, a ver, centrémonos. Zombies. ¿Qué hacemos? Hay que intentar sobrevivir. ¿Dónde está la caja? La caja. Aquí. Abre esta puerta. ¿Yo, no? Vale, qué lista eres. Sí, pues yo tengo. Yo abro la siguiente, no te preocupes. Venga, va. Y... Ah, no la abres. Era como un deseo de... Sí, ya voy, ya voy. Estaba... De fin de año o algo. Oye, tío. ¿Pero qué te crees que soy, tío? El banco. Banco de España. Que esta cuesta a mil. La otra cuesta a 750, ¿eh? ¿Qué vas a hacer a la caja? Acariciarla. Bueno, me quedan 650. Ah, la nanita, nana... ¿Qué? Yo de zombies no me acuerdo de nada, pero de nada, ¿eh? O sea... ¿Y qué quieres recordar de zombies, tío? ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se...? ¿Dónde están las vellas? ¿Ventajas y estas mierdas? Ah, yo aquí jugué una vez, tío. A mí... No. Si te vienes a apoyar en mí en zombies, vas a aviado, macho. Yo jugué una partida de... Tú consigues puntos para tirar la caja. ¿Tú te acuerdas que yo hacía una serie que se llamaba Out of Kisio? Sí. Que hacía partidas de zombies. Pues jugué una partida aquí de zombies en modo fácil. Oye, y llegué al nivel 14 o 15, ¿eh? O eres un pro, tío. Puntos dobles, Sara. Eh, puntos dobles. Mete muchos tiros. No, lo que voy a hacer es acuchillar. Pero si no hay gente. Que sí, que sí. Mira, 1.500 ya tengo. La cajecita. La cajecita. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. La cajecita. Ay, perdón. Oh, 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 oh. Es que te vienes arriba muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Si no llegamos al nivel 10. Mira, va. No, no, no. Ya está, ya está. Ya lo tengo. Sara. Me quedan cuatro balas. Si no llegamos al nivel 10, me comprometo a hacer una serie de Minecraft contigo. Ay, me han tirado. No, ya te estás dejando ganar. En mi canal o en el tuyo, me da igual o en los dos. ¿Te parece ver la apuesta? Sí, sí, me parece. Si no llegamos al nivel 10. Sí. Vale, hay que llegar. Si no llegamos al nivel 10, se entiende que yo quiero llegar a nivel 10 porque yo no quiero jugar a Minecraft. Vale, no tengo ganas. Queda constancia, ¿eh? Queda constancia, ¿eh? Vale, vale. O sea, que Sara espabila. Espabila que no quiero jugar. Hostia, que mal lo estoy haciendo. Ay, bueno, voy a sacar... ¿Cómo lo llevas? Voy a tirar la caja otra... No, la tiras tú. Tío, hombre, le tiro yo, tío. A ver, Minecraft con... ¿Quieres que abramos? ¿Quieres que me guarde el dinero para abrir o de momento...? Tírale, tírale. Tírale porque así con eso no vas a conseguir puntos. Ya. ¿Qué ha tocado? Bueno, bien. Un atar. Ah, bien, para conseguir puntos. Está bien. Sí. Porque la tuya mata tan rápido que no vas a conseguir ni un punto. Ya, ni vas a disparar a la cabeza. Vale, vale. Pues venga, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos hacemos fuertes, Sara? Pues yo estaría por ahí cerca. Mira este señor, ¿juegamos un ajedrez, Rock? A ver. A ver, ver aquí. ¿El peón? Sí, hola. Ahí. Uy, el peón, tío. Espera que me voy a la reina. Espera que nos van a... Tú lo que quieres es hacer la serie de Minecraft conmigo. Cabrona. No, 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 no. ¿Cómo? No quiero jugar a Minecraft. Vale, 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 vale. No, es verdad, no lo recordaba. No quiero jugar a Minecraft. Pero, Rock, te has crecido mucho, tío. Una serie de Minecraft, tú. Ya, pero... Joder, es el nivel 10 y tengo la pistola de agua. ¿Cómo no me gustaría? ¿Cómo se craftea una mesa de craft... Una mesa de crafteo? ¿Cómo se hace? No sé nada de Minecraft. Ah, ¿ves? Y me dices, madre mía, tío, una serie. Ah, mira, mira, se ha abierto ahí un... Se ha abierto el speedcola. ¿Dónde? Lo que pasa es que vale 3.000, pero... Pero se ha abierto. Instakill. Vale, bien. Oh, tío. O sea, que tengo que llegar a la ronda... Hola, he cogido una, la cuchillar. Tengo que llegar a la ronda 10 para no hacer una serie contigo. Exacto. Bueno, para hacerme un favor a mí... Uy, ya veo que lo he montado muy mal lo de la apuesta. Oh, money, 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 munición. ¿Money dónde? Ah, munición. Pensaba que decías money. Money, munición. Venga, vamos a aguantar el dinero. Qué mierda, chaval. Yo creo que aquí... A ver, espérate. Mil. Yo creo que aquí hay alguna ventaja. Bueno, no lo sé. ¿Aquí dónde? También me acuerdo... ¿Aquí? También me acuerdo que en este mapa, Sara, hay puertas que no sirven para nada. O sea, que la abres y resulta que si ya la tenías abierta por el otro lado, has tirado el dinero. ¿Sabes? Sí, pero... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué voy a ayudar? ¿Dónde estás? Vale, voy, voy, voy. Pero si tienes la arma de rayos, tío, me estás contando. Tengo el cabum. Ah, la mierda, los puntos. Claro, porque yo quiero llegar al nivel 10. Ya vamos por el 5, ¿eh? ¡Joder, tío! Está la gente ahí diciendo... ¡Qué pierda, qué pierda! Vamos a subir arriba. Vamos a subir arriba. Ven, ven. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la caja. ¡No! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, pero cuidado, pero cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! InstaKill. ¿Qué puede pasar en tu canal si subes Minecraft? Pues... La gente... Hombre, depende de lo que suba, pero... Las críticas... O sea, vamos a hacer récord de dislikes. ¿De dislikes? Igual no, tío. Igual, bueno, no sé. Puedes ver... Puedes usar este vídeo de testeo. Bueno, no. Claro. O sea... Pero... Pero déjate. O sea, no vamos a asumir ya mentalmente que ganamos. Que perdemos. O sea, vamos a asumir que... Venga, abre aquí. Abre tú que tienes más. El rico, ¿no? Te digo, es catalán el capítulo este. ¿Qué hay aquí? Pues nada. Aquí no hay nada, tío. Hay una pistola... Bueno, la Col... Ah, si aquí puede salir una caja. Pero... No, lo bueno de aquí es que puedes... Yo lo veo, ¿eh? Claro, lo bueno de aquí es que puedes saltar. ¿Sabes? O sea, puedes escapar. Oye, digo yo, ¿dónde está el Titán? Pues es una buena pregunta. ¡Ah! Ojo porque saltan, ¿eh? Ya te digo. Sí, sí, o sea, de repente lo vamos a tener aquí. Pero aquí es un buen sitio. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Roque! Tienes el arma de rayos. ¡Dispara! ¡No quiero hacer Minecraft, Sara, ven! ¡Pero dispara, puto! Pero estoy disparando. Iba a decir puta. Vale, vale, vale. Dispara, ¿eh? ¡Cúbreme la espalda! No, la espalda no. No, ya estamos. Claro que no, ya me matan a mí. No te preocupes. Don't you worry. ¿Te han matado? No, no, no. No. Me han matado porque... ¡Mira qué es eso! Vale, vale. Sara necesita que lo... ¡No! 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 ¡No, Sara! Pero, pero... ¿Cómo ha pasado esto, tío? ¡Tendremos... ¡No! Tienes una maldita arma de rayos y no la usas cuando estás rodeado, tío. Pero si la he us... La... ¿La madre? ¡No! Minecraft, tío, Minecraft. Minecraft, y no sabe cómo se hace un puto pico, tío. ¡Maldito! ¡Mi vida! ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? No sé. Que la gente se va a pensar que me he dejado ganar. O sea, la gente que lleva mucho tiempo en el canal sabe que soy así de malo. Pero los que no, se van a pensar que me he dejado ganar. Los que no os lo creáis, yo os digo que es un manco. O sea, a mí me han matado. Te reanimé, me giré, me vine un 3-2-1. Porque no se te dio por cubrirme después de reanimarte. Pero yo te cubrí... Yo, mira, Sara, vamos a verlo en el modo cine. En el modo cine, la gente va a ver lo que ha pasado. En el modo cine te reanimé, me di la vuelta, di dos pasos y me hicieron... Lo que tú digas, lo que tú digas. Bueno, en fin, que ya... Minecraft, tío. Me cago en la... Bueno, ve pensando un mod que sea guay. Por lo menos que sea divertido. Encima con mods. No, sí, no, sí. Hombre, ya que lo hago... Hostia puta, tío. Que no sabe follar ese metaculta, que lo tuyo es de flipar, vaya. Es que... Esto es peor que cuando el eulogio subió un vídeo a mi canal. Madre mía. Chaval. Dentro modo cine. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias! ¡Gracias!